¿Y tú qué estás leyendo? ¿Lista? No, pues un reportaje. ¿Sobre qué? Sobre las claves para que una ruptura sentimental no sea traumática. Si me vas a dejar, dímelo cuanto antes, por favor. Pero dame algo de tiempo para intentar organizarte. ¿Quieres algo de mí? ¿Eso es un ofrecimiento o una simple pregunta rutinaria? Una simple pregunta. Lo que te puedo ofrecer de mí ya lo tienes. ¿Y qué es? Mi amistad, claro. Joder con la amistad. Le estoy cogiendo un asco. ¡Coño! ¡Qué buena idea se me acaba de ocurrir! ¿Qué idea? Ya sé de dónde voy a sacar el dinero para mis caprichos. Tranquilo, que no te lo voy a pedir a ti. ¿Ah, no? ¿Entonces de dónde vas a sacarlo? Les voy a subir el alquiler a los chicos. ¿Qué? Sé sincera. Hay otro hombre, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Pero por qué va a haber otro hombre? Porque cuando una mujer decide dejar a su marido es porque hay otro. Bueno, pues mira, Fernando, tranquilo. Que ni hay otro hombre ni te voy a dejar. ¿Qué pasa? Estoy intentando verte como una amiga, no como una mujer. Ah. Bueno, me va a costar porque me gustas mucho. Incluso cuando te pones esa ropa que te tapa esas partes que tanto me gustan de ti. Bueno, me parece que el helado me lo voy a terminar. No, 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 no te vayas, que ya me callo. Hola, mamá. Hola, hija. ¿Qué estás viendo? Una gilipollez. ¿Y por qué la ves? Porque es gratis. Entonces, ¿amigos? Amigos. Rubén. Mi mano. Ah, sí, sí, claro, claro. ¿Y por qué fue la discusión esta vez? ¿Sabes lo que pretende? Cualquier cosa, porque últimamente no deja de sorprenderme. Subirle el alquiler a los chicos. ¿Ya? Pero si solo llevan dos meses. Pero es que mamá no era así de materialista. Ni así de gorda, ni así de vieja, ni así de mala. Ha cambiado en todos los sentidos. Escucha. Paca quiere subiros el alquiler. ¿Qué? 200 euros al mes. Pero si no llevamos aquí ni dos, tres meses. Yo no sé si eso es legal, pero creo que no. Verás, es que Gemma y yo nos vamos. Vale, pero espera un momento que os llegue yo lo que os tengo que decir. Y luego os vais donde queráis. Rubén no se refiere a que nos vayamos momentáneamente. Nos vamos a esta casa. Dejamos de vivir aquí. ¿Qué, qué, 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 qué? Bueno, es una broma, ¿no? No, no, es verdad. Y eres tú, eres tú la chica con la que tripe. Y eres tú, eres tú y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado ya me supo convencer. Esos ojos azules, lentillas de paluna. Y la ilusión, tu boquita piñón, me supo pagar razón. La rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Eres tú, eres tú la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú y a la que siempre desee. Eres tú, eres tú la chica con la que flipe. Eres tú, eres tú y esta vez yo que sé. Eres tú, no eres tú la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú y a la que siempre es por mi cara. Eres tú, no eres tú la chica con la que flipe. ¿Ha sonado el despertador o lo he soñado yo? No, 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 no ha sonado, lo habrás soñado. ¿Qué hora es? Las... Siete menos cuarto. ¡Oh, qué bien! Todavía me quedan dos horitas. Sí, tú sigue, sigue durmiendo, cariño, que yo te aviso. Cuántas luces ya, ¿no? Sí, es que cada vez los días van siendo más largos. Eso debe ser. Claro, nada, tú sigue durmiendo, cariño, que ahora este ratito sabe a gloria. Yo me ocupo de llamarte. Vale. ¿Me puedo abrazar a ti? Claro que sí, ya sabes que cuando te me pones cerca enseguida se me pone... Entonces no, entonces no. Bueno, sí, ya sabes. Hola. Hola. ¿Qué te parece despertarte con un beso de la mujer que más amas en el mundo? Mi madre nunca me despierta con un beso de la boca. Ya ha roto la magia del momento. Tiene una broma, Gemma, que le he dicho para pincharte. Pues lo que has conseguido es cabrearme. ¿No te ha gustado la broma? Nada. Bueno, pues me vuelvo a hacer el dormir y me despiertas de nuevo con otro beso. No, porque ya no tiene encanto. La has roto tú cuando has mencionado a tu madre. Yo sé cómo arreglarlo. No tiene arreglo. Que sí, hombre. Te deja, mami, ya verás. Lo siento, pero no va a poder ser. Hoy es fiesta y quiero aprovechar que el súper abre para comprar unas cosillas. Así que... Vaya, hombre. ¿Me acompañas? Uy, tengo muchísimo que estudiar. Pasado mañana me han puesto un examen sorpresa y lo llevo de verde. Ya, pues para hacer el amor sí que tenías tiempo. Es que en hacer el amor se tarda menos que en hacer la compra. Pues vete con tu madre. Oye, no lo digas así, que me hace sentir como si te abandonase. Eso lo has dicho tú, no yo. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? No, por si... Es que tengo que ir al súper a comprar unas cosillas. Ah, ¿tú también? Oh. Vale. Vale, pues si te apetece, vamos juntos. Vale, genial. Pues me pego una ducha, me pongo algo encima rápidamente y salimos. Vale. Venga, un mesito hasta ahora. Me alegro de que no vayas sola. Me sentía fatal por no poderte acompañar. No pasa nada, no te preocupes. Me voy a duchar. Tú vete a estudiar ya. Así te cundemas, ¿eh? Por cierto, ¿con quién vas al súper? ¿Con Paloma? No. Con Rubén. ¿Con Rubén? ¿Has llamado a Rubén? ¡Pues ya no me voy! Que yo al mancuernas no le dejo el camino libre. ¿Han llamado a la puerta o lo he soñado yo? ¿Eh? Sí, yo también lo he oído. ¿Sí? Hija, soy yo. Joder, ya está aquí la tía. ¿Mamá, pasa algo? No, nada. ¿Puedo entrar? Sí, pasa. Buenos días, hija. Hola, mami. Buenos días, suegra. Se lo he dicho a mi hija. Ya, yo te lo digo a ti porque te deseo un día festivo lleno de satisfacción, dicha y felicidad en compañía de los tuyos. Tú no eres de los míos. Claro, por eso te he dicho en compañía de los tuyos, porque no quiero estar cerca de ti ni loco. Pues yo te deseo a ti todo lo contrario de lo que tú me has dicho. Ah, claro, porque yo soy buena persona y tú eres peor que un dolor de muelas. Pero qué imbécil eres. ¿Queréis dejar de discutir desde tan pronto, por favor? Pero si es este, porque yo venía tan tranquila. Mamá, ¿querías algo? No, nada. Es que tu padre y yo vamos a ir al súper y quería saber si necesitabais algo. Ay, gracias, pero nosotros también vamos a ir. No, joder, si van ellos, pues mira, que nos hagan la compra mejor, así nos ahorramos el viaje. No, que a mí me gusta también dar una vuelta por el súper de vez en cuando. Además, así no vais vosotros tan cargados. No, o sea, a mí no me importa. Si el que lleva el carro es tu padre. Bueno, y no veas cómo me divierto, ¿eh? Porque claro, va tropezando con todo el mundo y se pasa el tiempo pidiendo perdón porque todos los carros chocan con él. Y cuanto más cargado va él, más me divierto yo. Desde luego, como le puteo, ¿eh? Qué cachondeo. ¿Te diviertes los apuros de papá? Y yo he dicho que era peor que un dolor de muelas, creo que me he quedado corto. ¿Y por qué te has levantado tan temprano? ¿Es que no podías seguir durmiendo o qué? Pero, ¿cómo tan temprano, hija? Si son las nueve y cuarto. Que va, si son las siete menos cuarto de la mañana. Pero, ¿qué dices? ¿Dónde han quedado las siete de la mañana, hija? Yo voy un momento al baño, ¿eh? Fernando, dale la vuelta al despertador. Anda. Ahora, cuando venga del vártel. No, ya se lo doy yo. ¿Ves? Las nueve y cuarto. Qué raro, pero si hace un rato eran las siete menos cuarto. ¿Lo has visto tú? No, me lo ha dicho Fernando. Pues te ha engañado. No lo creo. ¿Para qué me va a engañar? Pues para quedarse en la cama más rato. Y así evitarse ir luego al súper. Esa treta me la ha hecho a mí también Benito. ¿Sí? Pues mira, como sea verdad, se va a enterar cuando vuelva. Eso, tú dale caña. Que me encanta cuando os oigo discutir. Es cuando más hija mía te siento. Mamá, por favor. Bueno, me voy a vestir. Que presiento que hoy va a ser un día muy bueno. Qué peligro tiene. Pero todavía no te has ido. Ni me he ido ni me voy. No tenías que estudiar. Estudio luego. Ahora voy contigo al súper. ¿Y te has vestido sin ducharte? Me ducho luego en casa. Llama a Rubén y dile que ya no hace falta que te acompañe. No puedo hacer eso. Le he llamado yo. Bueno, por eso mismo. Tú le llamas, tú lo anulas. Gemma, yo ya estoy. Yo también. Lárgate que ya no haces falta. Pasa, Rubén. ¿No sabía que tú estabas aquí? Pues ya lo sabes. Lo siento, es que Gonzalo me dijo que tenía que estudiar y no podía acompañarme y por eso recurrí a ti. Ah, claro. Y cuando se ha enterado que yo voy contigo, ha cambiado de opinión. Siempre con sus celos a cuestas. Si te crees que te voy a facilitar las maniobras para quitarme, Gemma, estás muy equivocado. ¿Quitártela por ir con él al súper? Tú no diriges, chaval. Bueno, ¿qué haces? ¿Vienes con nosotros o vas por tu cuenta? ¿Se va por su cuenta? No, prefiero ir con vosotros. ¡Joder, con el plasta! Gonzalo, no seas grosero que la culpa es tuya. No, mía no. Es tuya por haberle llamado a él. Me llama porque sabe que estoy siempre a su disposición para lo que necesite. Rubén, no te pases. ¿Qué has querido decir con eso? Nos podemos ir ya. Bueno, podemos seguir discutiendo mientras compramos, que es más entretenido. Eres el ser más despreciable que he conocido en mi vida. Incluirlo tú o no. Se me ha puesto un dolor de cabeza. Fernando, ¿por qué me has engañado con la hora? Además, ha sido así de repente, sin darme cuenta de nada. Un zambombazo. Me duele que no veas. Yo no estaba soñando, ¿verdad? Me voy a recostar aquí un poquito a ver si se me pasa. Mira, si no quieres que te tirara mismo este vaso de agua por la cabeza, deja de hacer como el que no me oye. ¿Me estabas diciendo algo? Perdóname, perdóname, se me va, se me va, se me va. No sabes. ¿Sabes qué hora es? Pues no. ¿No? Las nueve y veinte. ¿Las nueve y veinte ya? Joder, cómo pasa el tiempo, se hace un momento a las siete. Fernando, ¿cuántas veces te has dicho que no me engañes? Que no aguanto las mentiras. Pues no lo sé cuántas veces, porque no llevo la cuenta. Ni de eso, ni de las veces que me dices que no te apetece hacerlo. ¿Recuerdas que te la habré dicho como unas cien veces? Pues no lo sé, déjame hacer cuentas. Ah, vamos a ver, calculadora. Son cien veces entre dieciocho, que son los años que llevamos casados, me sale a cinco coma cinco. Pues sí, sí es posible que me lo hayas dicho cien veces. Pero aún así, ¿tú me sigues engañando? Eso no son engaños, paloma, joder, eso son mentirijillas. Un engaño sería que te pusieran al cuerno, que tuviera un amante, que tuviera un hijo secreto, que fuera gay. Eso sí serían engaños. ¿Y por qué me has dicho que eran las siete? Pues porque habré mirado mal. Ya sabes que cuando yo tengo sueño... Pero si el despertador ha sonado a la nueve porque lo había puesto yo. ¿Y si lo has puesto tú, por qué lo pones en mi mesilla? Porque tú lo oyes mejor. Pues mira, hoy no lo he oído. Pero si tú me has dicho que yo lo había soñado. Coño, pero lo habré soñado yo también. Lo he apagado de un sueño sin darme cuenta. Yo qué sé. Vamos a ver, ya está bien, Fernando. No me sigas mintiendo que me pones de los nervios. Joder, pues ¿cómo te pones por una tontería? El día que pase algo serio de verdad, te vas a pillar una taquedistería que va a ser acojonante. Tú has hecho esto porque no quieres ir al súper. ¿Qué? Mira que eres desconfiada, ¿eh? Pensar así de mí. No, me lo ha dicho mi madre, que tiene más experiencia de la vida. No, experiencia en lo que tiene es más mala leche. Bueno, pues si no lo has hecho, mejor, porque vamos a ir al súper de todas maneras. Pero deja a tu madre, joder, que a lo mejor le hace ilusión a ella hacernos la compra, coño. Que disfrute de la legalista y que nos lo compren ellos. Además, así a lo mejor ni lo pagamos. Cara o cruz. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cara o cruz? Cara. Cara. Ala, te vas a duchar tú primero. ¿Y si hubiera salido cruz? Pues me hubiese duchado yo después. Ah, claro. Venga, vamos, de prisa, que nos tiene que cundir mucho la mañana. Joder. Cómo me gusta la cantidad de cosas que nos da tiempo a hacer en un día festivo, ¿eh? Si va el primero al baño, ¿me lo deja calentito? Ay, Dios mío, qué bien. Cinco minutitos más para mí sola. Paca, la última vez que te acompaño al súper, ¿eh? Benito, pero no digas bobadas. Cada vez que vamos dices que no vas a volver. Y luego vuelves siempre. Claro, porque me da pena que tengas que empujar el carro tú sola todo el rato. Con lo mal que se conduce y lo que se tuerce. Mira, en eso tienes razón. Porque tú estás más acostumbrado a conducir mal y a torcerte. Pues descuida, que esta es la última vez que te acompaño de verdad. ¿Qué te apuestas a que no? Te apuesto lo que quieras. Vale, mira, si no vuelves, yo te doy el divorcio a ti. Y si vuelves, me lo das tú a mí. Anda, coño, si es lo mismo una cosa que la otra. Pues claro, gano o pierda, me libro de ti. Tonto, que eres tonto. Bueno, Paca, no te hagas la suficiente. Que por mucho que te quiera, me necesitas tú más a mí que yo a ti, ¿eh? Uy, ¿y para qué te necesito yo a ti? Ay, con lo egoísta que eres y no me necesitases, ya me habías dejado. Mira, no te he dejado porque me das pena. ¿Pena? ¿Pena? Tú no sabes lo que es sentir eso. Si tienes menos sentimientos que una pandereta. Pero, ¿qué grosella más grande? ¡Paloma! ¿Qué haces? ¿Por qué dejas las bolsas ahí si son para la cocina? Ya lo sé, ¿qué te crees que soy tonto? Bueno, pues si lo sabes, ¿por qué las dejas aquí, en el salón? Joder, porque necesito tomar un poco de aire, Paloma, que vengo reventado. Oye, Fernando, voy a tener que decirle a Rubén que te fortalezca, ¿eh? Porque cada vez estás más en clencle. ¿En clencle yo? Pero tú sabes lo que pesan las putas bolsas. Oye, mira, Fernando, yo levanto todos los días enfermos de 70 a 80 kilos. Los pongo encima de la cama, los siento en la silla de ruedas. No me hables a mí de lo que es peso. Pero ya me he subido tres pisos andando por las escaleras con todas las bolsas. Joder, que son 71 escalones exactamente. ¿Y por qué no has cogido el ascensor? ¿Por qué no funciona? Que lo arreglaron anoche. Joder, ¿y por qué no me lo dices? Porque se me habrá pasado, pero es que tú no puedes mirar el cartel a ver si pone funciona o no funciona. No sé, chica, ya ni miro, si nunca funciona. Bueno, pues venga, venlo colocando todo ahí, anda, en la cocina, mientras yo me cambio. ¿No sería mejor que lo colocáramos juntos? No, mejor para ti, no para mí. Desde que he perdido el empleo, he perdido el estatus conyugal. Vamos, dicho de otra manera, que Paloma me respeta menos que las palomas a las estatuas. Mi única obligación en esta vida ahora mismo, mi misión, es aguantar a mi suegra, que no la aguanto. Buscar trabajo que no hay e ir al súper que me toca los huevos. No, si en esta vida el que no es feliz es porque no quiere. Y ahora llevar todo esto para allá. Poco a poco. ¿Coño? ¿Un carro? Y yo subiendo la bolsa es como un gilipollas, ¡Paloma! Ahora no puedo ir, lo que no sepa es dónde va, déjalo en la mesa. Que no, que no es por eso. ¿Entonces qué quieres? ¿Por qué no me has dicho que tenemos un carro? ¿Qué dices de carro? No sé de qué hablas. Que me he dejado los riñones desde el coche hasta aquí subiendo las putas bolsas y resulta que tenemos un carro. Voy que no te entiendo. ¿Pero qué chorrada dices de un carro? Coño, ¿un carro? Pues si te lo he dicho, pero como nunca me haces caso. Claro, como tú siempre estás bromeando, ¿pero qué hace este carro aquí? Lo que sé, tus padres que habrán hecho tanta compra que se lo han regalado a los del súper. ¡Papá! Oye, Fernando, ¿traes las bolsas del comedor? ¡Papá! ¿Qué? ¿De dónde ha salido este carro? ¡Del supermercado! Anda, que tu padre también, que lumbreras. ¿Y qué hace aquí? ¡Lo ha robado tu madre! Anda, que tu madre también, que choriza. ¡Mamá! ¿Qué pasa? Oye, ¿tú has traído este carro? Lo ha traído tu padre, que para eso es el hombre de la casa. Coño, lo que le faltaba a tus padres, convertirse en delincuentes. ¿Podéis venir aquí un momento? ¡Ven tú aquí! Que hay la misma distancia de aquí a ahí que de ahí a aquí. Bueno, pues coloco las cosas y voy. Yo me voy al dormitorio. No, 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 tú te quedas aquí colocando esto conmigo. Perdóname, le has dicho a tu madre, ¡coloco las cosas y voy! Coloco, primera persona del presente indicativo del verbo colocar. Te hubiera ayudado yo si hubieras dicho, colocamos, primera persona del presente del plural del mismo verbo. ¿Has terminado ya de decir la chorrada de turno? Sí. Hala, pues venga, ayúdame a colocar, anda. Joder, 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 joder. Eh, tati quieto, he dicho a colocar, no a comer. Joder, si lo hago para ahorrar espacio en la cocina, que quepan más cosas en los armaritos. Hay espacio suficiente sin necesidad de comer nada. Si has hecho las patatas, fosfatina. A ver si te calles de una vez. ¿Queréis dejar de discutir ya? Eso díselo a tu novio, que es un toque a huevos. Os lo digo a los dos. Si no te hubieras pegado a nosotros, como una lapa, no estaríamos discutiendo. ¿Te has pegado tú cuando te has enterado que iba yo? Vaya comprita me estáis dando. Sigo diciendo que la culpa es tuya, por no quitarte de encima, para siempre este moscón. Como me llames moscón, te llamo la diga. Se ha ofrecido a acompañarme y luego te has añadido tú, ¿dónde está el problema? Que su sola presencia me crispa los nervios. Encima que yo traigo todas las bolsas para ahorrarte un esfuerzo y que te puedas lesionar. Te has empeñado en traerlas tú y lo has hecho como lo haces con todo, para fardar de musculatura. ¿Queréis dejarlo ya? De verdad que esto es agotador, ¿eh? Parecéis Pimpinela todo el día discutiendo. Yo puedo con esas bolsas solo perfectamente. ¿Seguro? Sí. Entonces, cógelas. ¿Qué pasa? ¿No puedes? ¡Sí puedo! Lo que pasa es que se cogen mal porque se clavan las asas. Pues qué raro, ¿no? Porque yo las podía coger perfectamente. Gonzalo, llévate tú las bolsas a la cocina que yo quiero hablar con Rubén un momento. Ah, entonces me quedo. No, las llevas. Has casado a tu alma. ¿Qué pasa? ¿Quieres hablar con él sin que esté yo? Exacto. Quédate en la cocina y aprovecha para colocar las cosas. Y alas oíro. ¿Quiere hablar conmigo en privado? Pero... Gonzalo, por favor. Vale, me voy. Pero no me gustan nada este tipo de secretos. No es ningún secreto. Es que no quiero que estés delante, simplemente. O sea, un secreto. Rubén, por favor. Vale, me voy. Tengo mi dignidad. Y si aquí no se me quiere, prefiero no estar. Así me gusta, cariño. Gracias. Eres muy persuasiva. Has conseguido que se fuera. Ven, siéntate aquí. Gonzalo, cierra la puerta. Si no hace falta, desde aquí no se oye nada. Es igual, ciérrala, por favor. Vaya mierda el vestuario de verano que tengo. Uy, todos estos tienen más años que la madre de Benito. Si lo donase al Museo del Traje, seguro que me lo rechazaban por antiguo. ¡Benito! ¿Qué pasa? ¿Puedes venir un momento? ¡Voy! ¿Dónde vas? Coño, ¿no me has dicho que viniera un momento? Pues según el diccionario, un momento es una breve porción de tiempo. Y eso es exactamente lo que he estado. Vaya hombre, con la vejez te estás haciendo más gracioso. Sí, eso es cierto. Con la edad casi todo el mundo mejora, excepto tú, claro. Si estás tratando que te odie más, no lo vas a conseguir, porque ya te odio más que el máximo posible. Bueno, ¿qué quieres, odiadora? A ver, echa un vistazo a esto. Ya lo miro. ¿Y qué? ¿Qué ves? Vestidos. ¿Pero cómo los ves? Coño, con los ojos. ¿Te gustan? Pues no. A mí la ropa de mujer nunca me ha sentado bien. Me hace gordo. Te digo que si te gustan para mí. Ah, ¿son tuyos? Pues claro. ¿Y están pagados? Pues claro que están pagados. Si es cuando la segunda cadena se llamaba UHF. Ah, pues entonces sí que me gustan. Eso es mentira. No te pueden gustar porque están pasados de moda. Coño, pues igual que tú, te van con manilla al dedo, mujer antigua, vestuario de época. Mira, ¿cómo eso que me has dicho es una impertinencia? Esta noche cenas sopa de fregona con trozos de valleta vieja. Paca, estos vestidos son perfectos para ti. No querrás ponerte el tipo de ropa que lleva Gema. ¿Por qué no? Porque la doblas el peso, la triplicas la edad y la cuadriplicas en arrugas. Grosero, pues yo tengo que ir a la moda. Anda, coño, ¿y eso por qué? Vamos a ver, Paca, no perteneces a la casa real. No eres famosa, no eres modelo, no trabajas en la tele. Chica, te pongas lo que te pongas, nadie te va a mirar por la calle. Si no soy famosa es por tu culpa, porque yo siempre he soñado con ser una gran actriz. Anda, yo también he soñado que le ganaba a Nadal en Roland Garros. Es lo que tiene los sueños, Paca, que siempre acabas despertando. Mira, como no necesito tu autorización para comprarme ropa, mañana mismo me voy a una boutique y pillo todo lo que me da la gana. Bueno, pues tendrás que robarla porque no tienes dinero, ¿eh? Bueno, para qué quiero yo dinero si tengo la tarjeta. No, eso ya lo puedes guardar en el bol de los recuerdos porque tampoco vale. ¿Por qué dices eso? Porque está anulada. ¿Uy? ¿Y quién me la ha anulado? ¿El director del banco? No, un hombre al que ya no puedes odiar más porque ya le odias más que el máximo posible. No creo que te hayas atrevido a hacerme una cosa así. Bueno, tú inténtalo comprándote una piruleta, le das la tarjeta y a ver qué dice el piruletero. Como eso sea verdad, mañana mismo me divorcio de ti. ¡Hombre, mira! Para eso sí que te prestaría dinero. Desgraciado, mostrenco, soplagaitas, mameluco, imbécil, gilipollas, idiota. ¡Ay! 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 Pero si es que ya no sé qué llamarle. Qué amor, vos me vas a decir algo que no puede oír tu novio. Estoy progresando. Escúchame con atención porque esta vez tengo que hablarte muy en serio. Dime, dime. Estoy harta de que te pases todo el tiempo metiéndote con Gonzalo y burlándote de él. ¿Qué? Si le tratas como si tú fueses superior a él, ¿quién te has creído que eres? Pero yo no me he creído que... Espero, espero que esa actitud tuya no sea por tu musculatura, porque eso solo indicaría que eres un pobre hombre lleno de complejos. Oye, Gemma, no sé qué quieres de... Perdón que interrumpa. Vengo a por más bolsas. Cógelas. Gonzalo no tiene ni tus músculos ni tu fuerza. ¿Y qué? Tiene otras cualidades personales e intelectuales que tú no soñarías conseguir en toda tu vida. Perdona, pero no me está gustando nada tu tono. Vale, pues cuando lo consideres oportuno puedes levantarte e irte. Miras tanto, te quedas y me escuchas. Es que no sé a qué viene todo eso. Y si te has creído que me vas a poder conquistar a base de ridiculizar a Gonzalo, das en hueso. Las hembras humanas no solemos elegir al macho dominante, sino al hombre que no sabe conquistar por su personalidad y su sensibilidad. Y tú careces por completo de ambas cosas. No puedes afirmar eso con tanta rotundidad porque no me conoces lo suficiente. Perdón. Venga por más bolsas. ¿Por qué te las estás llevando de una en una? Porque pesan mucho. ¿No será que lo haces para intentar escucharnos? Claro que no. No siento ninguna curiosidad. Bueno, sí. Sí siento, pero me la aguanto. Anda, intenta llevarte las bolsas que quedan de una vez. ¿Le ayudo yo? No. Mira, mira a Sansón como puedo con todas sin tu ayuda. Cierra la puerta. Vale. ¿Querá mucho chorreo todavía? Sí, solo una última cosa. Yo deseo que tú y yo nos llevemos bien, entre otras cosas porque compartimos piso. Y si tú también quieres que mantengamos una buena relación, respeta a Gonzalo y gánate su respeto. ¿Y contigo? ¿Conmigo qué? ¿Cómo quieres que me comporte contigo? Como hasta ahora, yo no siento que no me respetes. Pues ¿puedo decir yo ahora una cosa? Sí, claro. No estoy en absoluto de acuerdo con el retrato que has hecho de mí. Si tú y tu novio tenéis estudios, pues yo también estoy muy orgulloso de haber hecho una carrera. Y muy dura. Porque he tenido que estudiar mucho y trabajando a 10 horas para poder pagármela. No voy a ocultar que me gusta tener un cuerpo musculoso, pero no voy haciendo alarde de él. Cualquiera puede tenerlo si dedica las mismas horas y el mismo tiempo que yo para poder conseguirlo. Bueno, yo en ningún momento he querido decir que... Bueno, déjame terminar, que enseguida termino y ya también te he dejado hablar. En cuanto a Gonzalo. Bueno, a lo mejor alguna vez me he pasado la raya, pero nunca ha sido con mala intención. Soy de carácter bromista y a lo mejor parece que me burlo, pero no es así. Y a partir de ahora no os volveré a molestar cuando estáis los dos juntos. Y cuando estás tú sola tampoco. Al menos que necesites compañía o charla. Porque mientras yo vivo aquí, seguiré estando siempre a tu disposición. Es un detalle y te lo agradezco. Y ahora no te parecerá mal que doy por terminar la conversación, ¿verdad? No, claro. Y gracias por escucharme. Por ti lo que haga falta, princesa. Ya estoy aquí. ¿Qué haces? Nada, colgando mis antigüallas. Está claro que para renovar mi vestuario voy a tener que prender fuego al armario. Lo dices en broma, ¿verdad? Bueno, si eso te tranquiliza... Mamá, ¿qué hace un carro en la cocina? Los carros no hacen nada, hija. Son seres desanimados. Inanimados. Bueno, tú ya me entiendes. ¿Os lo habéis traído del súper? Desde luego. El solito no ha venido. Pero eso no se puede hacer. ¿No? ¿Y cómo es que nosotros hemos podido? Mamá, eso está prohibido. Sí, pues nadie nos ha llamado la atención, ni nos han parado, ni nos han dicho nada, ni ha venido la policía a detenernos. ¿Tú ya me entiendes? Mira, hija, en este país ahora mismo hay más delincuentes en la calle que en la cárcel. Pero, ¿pero tú te crees que alguien me va a decir a mí algo porque me haya traído un carro del súper? Oye, otra cosa que te iba a decir. Acaban de arreglar el ascensor. Ya lo sé. Por eso me he traído el carro. A ver si te crees que tu padre va a poder subirlo por las escaleras con lo chocho que está. Pero en los estatutos dicen que no se pueden subir carros en el ascensor. Claro, por eso no le doy yo nunca a los estatutos, por las tonterías que dicen. Mamá, imagínate que todo el mundo se llevase un carro a casa. ¿Qué pasaría? Pues nada, que los del súper tendrían que comprar más carros. Tú es que tienes respuesta para todo, ¿eh? Venga, va. Es que no me gusta nada. Bueno, pues, de momento te aguantas. ¿Qué pasa? ¿Que me miras así? ¿Cómo te estoy mirando? No sé, de forma diferente. Pues sí, es verdad. Estoy intentando averiguar de qué has podido hablar con Rubén en secreto. Que no es ningún secreto, ya te lo he dicho. Pero yo no lo puedo saber. Exacto. ¿Y eso cómo se come? O sea, no es un secreto, pero no me lo puedes decir. Yo me entiendo. Pero yo no. Y la cosa me está empezando a mosquear un huevo. Gonzalo, no seas simple. ¿No comprendes que tengo muchas horas al día para hablar con Rubén sin que tú te enteres? ¿Y por qué no has esperado estar sola con él? ¿Para mosquearme? ¿Por qué ha surgido que tenía que hablarle en ese momento y no en otro? No sé si preocuparme o tranquilizarme. Ese comentario me ofende. Siempre me estás diciendo que confías en mí, pero lo único que haces es transmitirme desconfianza. Bueno, ¿no me lo vas a contar? No, que no insistas más, por favor. Suegro, ¿se puede? ¿Voy pudiendo? ¿Ah, que estás soltando un tordo? Nada, nada. Te dejo que aprietes tranquilo. Luego te veo. No, pasa. Que era una broma. ¿Qué hacías? Nada, hombre, nada. Un sudoku. No, joda, un sudoku. ¿Te metes en el servicio a hacer sudokus? Siempre que quiero descansar un poco de paca me encierro aquí hasta que me repongo. ¿Lo entiendes, no? Bueno, ¿y tú qué quieres? Nada, preguntarte cómo has conseguido traerte el carrito del súper así impunemente. Calla, 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 coño. No me alberdeso. Siempre tengo que estar discutiendo con paca por ese asunto. ¿Ah, que es cosa de ella? Hombre, pues claro que es cosa de ella. Que sepas que soy muy respetuoso con las normas. Pero ella siempre se la salta a la torera. Coño, parece que disfruta yendo a contracorriente. Bueno, ya conocemos a mi suegra. Es una maltratadora innata. Se empeña en traerse el carro del supermercado a casa porque dice que es mucho más cómodo. Hombre, es que tiene razón. Traértelo a casa es mucho más cómodo. ¿Qué dices? Que tiene razón. Oye, ¿tú te encuentras bien? Sí, ¿por qué? Es la primera vez desde que te conozco que le das la razón a paca. Hombre, porque en esta ocasión la lleva. Reconoce que es mucho más cómodo traerte el carrito a casa. Mientras funcione el ascensor, claro. Sí, claro, porque andar cargando con el carrito a escaleras arriba debe ser agotador. Sí, siempre te queda la posibilidad de decirle a Rubén que te ayude. Claro, porque a lo mejor él se lo monta en el hombro y lo sube a pulso así como si nada. Claro. Seguro. Oye, dime una cosa. ¿A ti no te tuesta tener que ir a hacer la compra al súper, macho? A mí lo que me tuesta es tener que ir con paca. Va tocándolo todo, va protestando por todo. Todos los precios le parecen mal. Bueno, las cajeras, las cajeras la temen de la mala leche que tiene. Oye, se va metiendo cosas entre la ropa para intentar robarlas. Es un trago ir con ella, chico. Joder, pues a mí ir a hacer la compra me parece un infierno, macho. Llegas ahí con el coche, busca aparcamiento, coge un carro de la compra que normalmente es el que menos recto va, que te lleva por donde él quiere. Tienes que ir por todos los pasillos que no se te olvide comprar nada en lo que lleves en la lista. Ahora que ya tienes todo eso, ahora de repente llegas a las cajas donde tienes 35 cajas, de las que solo funcionan 3 porque es donde están las cajeras. Te dejas un dineral, una pasta que te cuesta y ahora mete todo al coche. Cárgalo, lleva a casa, busca aparcamiento, saca las bolsas del coche, súbelas por las escaleras, todas las bolsas para arriba y orgánízate en la cocina. Un puto infierno, macho. Oye, por cierto, ¿sabes qué negocio se ha inventado? ¿Quién? Tu suegra. ¿Ah, que se ha inventado un negocio? Sí, un negocio sucio, claro. Claro, con la mente que tiene ella limpio no podía ser. Dice que se pueden guindar los carros de los supermercados por un euro y venderlos de segunda mano. Pues no está nada mal pensado, ¿eh? Con eso te puedes sacar una pasta, macho. ¿Otra vez estar de acuerdo con ella? Oye, Benito, es que ahora lo que se estila es la economía sumergida. Ya no existen trabajos decentes, hijo. Ay, 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 qué mentalidad. Rubén, Rubén. ¿Pero qué haces, tío, entrando sin llamar? ¿Pasa algo? Que yo sepa nada. Te noto serio. ¿Qué quieres? Preguntarte algo. Me imagino por dónde vas. Dispara. ¿Qué te ha dicho Gemma esta mañana? Preguntárselo a ella. ¿No me lo vas a decir? ¿Y por qué crees que te lo voy a decir yo? No sé, por solidaridad masculina, a lo mejor. ¿Quieres que traicione a tu novia? Bueno, dicho así suena fatal. Solamente te puedo decir una cosa. ¿Qué cosa? Que me he comprometido con Gemma a aceptar una orden de alejamiento. ¿De ella? De ti. ¿De mí? Ah, claro. Ahora ya entiendo de qué ha tratado vuestra conversación. Y por eso Gemma no quería que yo la oyera. ¿Ah, sí? Sí, ha descubierto al fin por alguna razón que eres gay y por eso te ha pedido que no te acerques a mí. Desde luego eres más listo de lo que creía. Nunca pensé que lo vas a descubrir. Lo que no entiendo es, ¿para qué fingir ser heterosexual y la pamema esa de que te gusta Gemma? ¿Te avergüenzas de tu homosexualidad? No, no, no me avergüenzo para nada. Lo que pasa, que me gusta vivir aquí en esa casa. Y como Paca tiene ideas un poco antiguas, no quiero que me eche porque soy güey. Claro, claro. Ah, ahora entiendo por qué no traes mujeres aquí. Y entiendes todavía mejor por qué no traigo los hombres. Sí, sí, claro. Oye, y que yo entiendo perfectamente tu problema. Y quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que sea. ¿De verdad? ¿Harias el amor conmigo? No, no, eso no. Me refiero a cualquier otra cosa que necesites. Joder, qué bien que eres tan comprensivo. No sabes qué alivio para mí. Ah, y te autorizo a que coquetees con Gemma. Siempre que haya algún miembro de la familia adelante. Sobre todo Paca, así no sospecharán. Qué detalle por tu parte. Joder, si me hubiera enterado antes de esto, no te hubiera dicho todas las cosas que te dije. No te preocupes, lo entiendo. ¿Y yo qué creía que me querías quitar a Gemma? Lo he debido fingir muy bien. ¿Cuándo se lo ha creído un tío tan listo como tú? Lo has hecho cojonudamente, las cosas como son. Yo no sé lo que pasa en los días de fiesta que acabo tan reventada como los que voy a trabajar. No lo entiendo. No, pues yo lo entiendo menos, porque no has pegado ni golpe. Oye, que yo he ido al súper. Sí, hemos ido al súper, pero yo he llevado el carro, lo he cargado, y luego he metido las bolsas en el coche, he cogido la bolsa, las he subido por las escaleras, he llegado a la cocina y lo he colocado todo. Yo al mediodía he puesto la mesa. Sí, claro, cuatro platos, cuatro cubiertos, cuatro servilletas, cuatro vasos, y para usted de contar. Pero yo he recogido la mesa, he metido las cosas en la vajilla, las he sacado, lo he colocado todo y luego he recogido la cocina. Oye, que he dicho así parece que yo no he hecho nada. Es que es verdad, que no has hecho nada. Vale, ¿quién ha puesto la lavadora? Yo, porque tú estabas viendo la telenovela. Ay, es verdad, pero yo la he atendido. Bueno, has atendido los dos primeros calcetines, que luego te ha llamado tu amiga Nieves y te has puesto a hablar por teléfono con ella. Es verdad que no me acordaba. Me he atendido dos horas al teléfono, ¿eh? Tres, tres horas te ha atendido. Te lo digo porque he tenido que poner yo la mesa para la cena también. Pero luego, yo la he quitado. Sí, claro, has quitado las servilletas y te has puesto a hablar con tu madre. Bueno, pues bueno, da igual. El caso es que estoy reventada. Tiene que ser el cansancio acumulado toda la semana en la clínica. Es igual, no te inventes pretextos. Si yo ya ni lo intento. ¿De qué hablas? Hace tanto tiempo que ya ni te acuerdas. No, de verdad que no caigo. Pues no te caigas. Ten cuidado, no te vayas a hacer daño. Hasta mañana, cariño. Hasta mañana. Oye, una pregunta antes de que te duermas. ¿Tú sabes si Gonzalo está esta noche aquí? Creo que sí, pero no estoy segura. Vale, gracias. Que descanses. ¿Dónde vas? A ver si Gonzalo se ha quedado esta noche o no. ¿Qué? Pues nada, que ahí está el tío. Cada vez está aquí más noches, ¿eh? Así no hay quien pueda. ¿No hay quien pueda qué? Pues hacer eso que a ti se te ha olvidado, Paloma. Que descanses. No te... He estado hablando con Rubén. ¿Tú? ¿Por qué? ¿Ha sido cosa de él? No, no. He ido yo a su habitación. Incluso al principio no quería que entrase. ¿Y para qué has ido? Para preguntarle de qué habíais hablado. Gonzalo, por Dios. Lo siento. La curiosidad me estaba torturando. No he podido evitarlo. ¿No comprendes que con esas cosas me pones en evidencia? ¿Yo a ti? Sí. Le da la sensación a Rubén de que no confías en mí. Y eso no me gusta. Lo siento, pero entiéndeme. Siempre tengo la sensación de que en cualquier momento te voy a perder. ¿Y qué te ha contado él? ¿Te ha dicho algo? No, no me ha querido decir nada. Bueno, mejor dicho, me ha dicho una cosa. Que se ha comprometido contigo a aceptar que se va a alejar de mí. Bueno, se podría decir así. Y yo, cuando me ha dicho eso, he comprendido de qué habíais hablado y por qué no querías que yo lo oyera. ¿Sí? ¿Y de qué crees que hemos hablado? De que te has enterado de que por fin es gay y le has advertido que se aleja de mí y que no intenta nada conmigo. ¿Cómo? ¿Y no has querido que yo estuviera delante para no avergonzar a Rubén cuando se lo dijeras? Cariño, si es que eres la mejor. Bueno, tampoco es para tanto. Le he autorizado a Rubén que coquetee contigo. ¿Qué? Pero solo cuando esté algún miembro de la familia delante. Así no sospecharán que es gay. Tú síguele el rollo, que yo ya sabiendo lo que hay no me voy a mosquear. No, no, no. Tú tienes que seguir mosqueándote porque si no podrían sospechar. Ah, vale, vale. Ojo, qué lista eres, ¿no? Sí. Mira, cuando Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, les condenó a trabajar. ¿Ves cómo currar es un castigo? Por eso debería estar contento de no encontrar trabajo. Pues yo prefiero pensar que existe el destino y que es un cabronazo. ¿El destino un cabronazo? Pues ya me dirás la mierda de vida que me ha dado sin comerlo ni beberlo. Pues ahora que ya sabes lo que hay que hacer, deshacen la cama. Le das la vuelta al colchón y la vuelves a hacer. Joder, cómo odio las tareas del hogar. Y encima no están retribuidas. Bueno, pues las mujeres las llevamos haciendo siglos. Pues qué pena que no sigáis haciéndolo unos añitos más. ¿Es que tú eres feliz? Mucho. ¿A pesar de la vida que te doy? A pesar de eso. ¿Y a pesar de lo feo que eres? También. Claro. Por eso dicen que los tontos son más felices. Aclárame eso. ¿Qué quiere decir? ¿Que te ha propuesto que te quiere? Continuará en el siguiente capítulo como pasa en las series. ¿Tú cómo lo ves? ¿Medio lleno o medio vacío? Ahora mismo te lo digo. Lo veo completamente vacío. ¡Hala! Se acabó la gilipollez del vaso. ¿Qué pensabas decirle a Gemma de mí para convencerla? Que la tienes tremenda. ¿Qué? Que sí. Que te la he visto así accidentalmente en el cuarto de baño. Y que el tamaño sí que importa. Eso tiene que catarlo para saber lo que es bueno. Pero eso es mentira. Si tú no me la has visto. Ya, pero me lo imagino. No hay más que verte el cuerpo. Como lo tengas como el cuello, macho. ¡Qué envidia, qué cabrón! Pero si con esto no te puedes ni sentar. ¿Por qué no? Porque se te vería hasta... Las bragas. Sí, claro. Ah, no te preocupes, ya lo sé. Y por eso mismo me he comprado estas braguitas a juego. ¿Cómo? ¿Te has comprado unas bragas para que se te vean cuando te sientas? Sí, ¿cuál es el problema? Entonces, él empezó a acariciarme con sus... Poderosas manos. Y ahí fue ya cuando le soltaste el tortazo. No, no, porque es que me quedé como paralizada. Y es cuando él aprovechó para besarme en la boca. Y ahí ya sí que sí, claro. Ahí le soltaste una de tus tortas, claro. Tampoco. ¿Tampoco? Soy la madre que me parió. Yo voy a llamar ahora mismo al Club de los Cornudos de España. ¿Cuándo me vas a enseñar a hacer soducos? Sudoku, sudoku. Ya que tú no vas a aprender nunca a decir sudoku. Pues sí, tú también soducos. Y así no me tienes que ir corrigiendo cada vez. También te he comprado unos bañadores. ¿Ah, sí? Sí. Aquí están. ¿Estos son bañadores? Sí, claro. ¿De hombre o de gay? No me digas que no te gustan porque son lo último de lo último. Tienes razón. Lo último que yo me pondría. No me digas que no te gustan. No me digas que no te gustan. Gracias.